¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo. Y bueno, hoy os voy a traer un nuevo juego al canal que es Randash Monday, ¿vale? Es una aventura gráfica que ha salido a la nueva, ¿vale? Ya está bien que subo algo bastante nuevo. Así que vamos a darle a la nueva partida. Y vamos a ver de qué va, ¿vale? Sí, esto parece que va bien. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores. Pone Clayton's Cave, la cueva Clayton's. Y ahí pone Duff, pone Duff, ver, mirálo. Es que no puedo señalarlo, ¿no? Según dicen, pinta bien el juego, ¿vale? Dios, qué fea de la camarera, ¿no? Conmigo a través de gruñidos. ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt. Tío, lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Mirálo, mira atrás. Son muchos años ya. Y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. Vale, vamos a ver. Dice... Como aquella vez que le dimos malas indicaciones al autobús lleno de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas. Uff. Tener que cavar varios hoyos en el desierto para no terminar todos en la cárcel y tratar de invocar un fantasma borracho de Freddie Mercury. Este. ¿Cómo aquella vez que les dimos malas indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfrute. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida y no quiero que hagáis de las vuestras. ¿Tú te lo pierdes? Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme. Vamos, Ali, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Por cierto... Vale. ¿Qué estamos bebiendo? ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza. Sí, algo así. Los tiempos del grog eran mejores. Sí que lo eran. El grog es de Monkey Island, ¿eh? Por si no lo sabéis. ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues, para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el pantalón... ¡Hala, hala! Pero si todo el mundo está allí. Salí, ya te he dicho que todo eso está en la luna de miel. ¡Hala, otro! Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí. Bueno, al principio sí, pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo. Voy un momento al baño. ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa. Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez. Un momento. ¿Sabes que no puede prometerte eso? ¿Qué pasa? ¿Que son putas? Mira, Salí, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien, pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues... ¿Sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Salí, ¿cómo puedes conocerme tan bien? Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Salí. ¿Qué te parece? Seguramente caro. Vaya tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. Eso es imposible, Matt. Si lo has robado, a mí puedes decírmelo. Madre mía, yo también cojo cosas que no son mías. ¡Qué personaje! Sé, todos lo sabemos. Pero no lo he robado, tío. Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio. Entonces creo que le gustas. Fue bastante surrealista. El tipo estaba histérico y me dijo que el anillo había arruinado su vida, que estaba maldito y que provocaría el fin del mundo. A lo mejor hablaba metafóricamente. Tío, yo solo sé que compartisteis unos doritos y él te dio un anillo. En serio, creo que le gustas. El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo y resulta que es una aleación de oro de 780.563 kilates, bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de queptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Éramos solo unos creos. No, este anillo no quiero que lo toque nadie. ¿Le gustará? Parece caro. Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno, chicos. Última ronda. Cinco rondas después pone. La basura rebosa por todas partes y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de gruñidos. Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. Vale. A ver. Vale, si mira qué frase, tío. Me recordáis a la pareja de hámster alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio. Vivieron muchos años. ¿Te acuerdas, Matt? Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio. Vivieron muchos años. ¿Te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Hay que saber cómo murieron. No me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. En paz descansen. ¿Dónde os vais a casa? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert. Pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas haya enterrado un mono con tres cabezas. Desde entonces me da pánico. Pues yo no pienso en otra cosa. Vale. Creo que voy a parar de beber. Y ahora que lo estoy pensando, este bar se parece muchísimo al de cómo conocí a vuestra madre. A Bar Maclaren. ¿Qué? Pues a mí me encanta. En serio, Matt. Deberías dejar de beber. Estoy bien. Está bien. Dios, va a echar la papilla. Ahora, toma papilla. Ah, estupendo. Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Te dije que no podrías evitar que echar a la papilla. Es como su poder mutante. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. No sé. No beber hasta vomitar no es su estilo. Deberías saberlo. Pero tranquila. A ver cómo está. Madre mía, la camarera es súper fea. En serio. Elaine se llama. Yo es que ir a hablar con ella, pero es que es tan fea. Yo creo que ya va a pasar. Voy a ir aquí. Paso a hablar con ella. Si tengo que hablar con ella, volveré después. Mad en su salsa. Nunca mejor dicho. Hey, Mad. ¿Qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al padre Roy para que te haga un exorcismo? Joder. Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla. Pero. He madurado. A ver. Tío. ¿Te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Si te vomitas en fin. Si te vomitas en fin. Si te vomitas en fin. Si te estás acostado. Que te cae todo en la cara. ¿La mascarilla facial del Dr. Riffin? Ni de lejos. Tío, qué rabida. ¿Cómo lo llamabas? El Volcano Matt. Sí, es verdad. Todo un clásico. A saber cuánta van en lo oído. Me encanta que bebas como un animal. Pero debes tener un poco más de control. Lo sé, colega. Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección. ¿Cuál? Pues una. Yo qué sé. Nada. Tío. Ya sabes lo que pienso de que te pongas así. Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no la va a utilizar. Con el gran Volcano Matt. Exacto. Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo entero. Es que es un asco niño. Vi un documental de palomas hace poco. Nos llevan mucha ventaja. Lo engullen todo y su estómago hace del resto. ¿Ya? Pero también se suben al tendido eléctrico y le caen a la gente en la cabeza. ¿Piensas hacer eso también? Está muy cabreada, Sally. Sí, eso no se preocupa por ti. Yo, por otro lado, me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día. Y créeme, la muerte sí que tiene que estar cabreada contigo. Creo que yo ya he terminado por aquí. ¿Un abrazo? Negativo. Mi religión me lo prohíbe. Sí, ya lo sé. Conozco la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de prestar cosas. Y tres, nada de hablar con estrategias. Vale, nos quedaremos con esas tres cosas que ha dicho. Todavía era la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores, el Volcano Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sígueme, Randall, y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. ¡Esta sea! Eso es lo que decía Barney. Eso lo dice Barney. En Cómo conocí a vuestra madre. Eso. Matt, se te ha caído la... ¿Y eso qué se escucha Barney? ¿Has oído eso, Randall? ¿Burro? Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto. Porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí. ¿Y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso? Pues... Verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros, tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia! Bueno, pues ahora sí ha empezado ya el juego Randall's Monday. ¿Me perdonéis? Seguro que va a ser una risa este juego. Pero bueno. Bueno. Va el Polybius, tío. El Polybius. Esa máquina está maldita, tío. Y también recuerdo los rebuznos de unas... Bueno. Lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes. Creo que trabajo en algún sitio. Bueno, pues... Ahora sí lo voy a dejar aquí. ¿Vale? He hecho el... El prólogo, ¿vale? Para que... Vierais un poco el juego, a ver si os gusta. Un poquillo. Yo creo que me va a gustar a mí. Y bueno. Como ya sabéis, chicos. Si os ha gustado. Like. Favoritos. Suscribirse si que os gusta. Comentar y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.